¿Te imaginas recibir un diagnóstico que cambie tu vida para siempre? La pareja de Ana y Alex emprenderán una batalla sin tregua para enfrentar el Alzheimer. Se instruirán en los últimos avances científicos para ralentizar los comienzos de esta enfermedad. En esta conmovedora historia serás testigo de un viaje lleno de incertidumbres y desafíos. El camino será incierto, poblado de obstáculos que ambos tendrán que solventar. Pero la determinación y el amor condicional erige una fortaleza en la memoria de una mujer que se desdibuja en el tiempo. Sumérgete en la narrativa de Rosmarie Tapia, en el umbral del olvido, donde las pérdidas son inevitables, pero los recuerdos son el último refugio del alma. No dejes que esta historia se desvanezca. Acompaña a Ana y a Alex en su valiente lucha y descubre un relato donde allí siempre soy, allí siempre es ahora y hoy, en el ahora, aún habita la cordura. Adquiere este libro hoy mismo y sé parte de una historia de amor, de resiliencia y esperanza en medio de la adversidad.